El medio de comunicación que dice que yo lo llamé en una fecha puntual a tal hora de la madrugada la llamada es hecha desde acá, desde este departamento por lo tanto, cuando ese medio ve que otro medio está mintiendo en mi contra o que ese mismo medio miente en mi contra ese medio sabe que está trabajando junto a gente que me quiere perjudicar al censurarme, al ese personaje cambiar de medio y seguirme censurando queda claro que está en impacto pero además, cuando yo voy al emergente yo ya sé que leyeron la biografía donde de pibe, después del caso Bulacio, que lo viví yo cuando vamos a la casa de Federico Rabina que fui una sola vez a la casa de Federico Rabina de pibe en un cumpleaños, creo que con Valentina Mostajo yo lo que señalé, y no me acordaba si había ido con Valentina Mostajo o con Valeria Durán, que es la hija de Luis García Durán es más, llegó un momento que ya no sabía si eran amistades de Andrea San José o sea, no sabía de cuál de mis exnovias o amistades había conocido a Federico Rabina no me acordaba con todo el mambo que me habían hecho durante años en internet pero cuando voy al emergente y voy con gente de Socialismo para la Victoria gente de Rivas que Gabriel Ocampo ya empieza a trabajar con Marcelo Parra y apoyado por una piba puntual yo sé que esa situación donde estoy sentado en el bar me van a estar grabando y lo compruebo en una frase que me dice después el mismo Federico Rabina queriendo yo cotejar la falsedad de ciertos personajes y sabiendo que habían tomado cosas de expresiones mías y de mi guión que no era un guión falso sino un guión documental cuando hacen la intro de la película Rati Horror Show porque veníamos de varios años antes discutiendo varias cosas que fueron jugadas antes de la filmación de la película entonces, más allá de que empezaron a llover chetos a partir de una fecha puntual como este Julián Cartoon y un montón de personajes que terminaron en todos los medios apareciendo como la propia Mariana Pichotti y demás eso ya más relacionado con quizás una cosa está más relacionada con el sector revista La Cosa barrio de Belgrano amigas de Gil Gil es el apellido de una chica amistades de Trota amistades de por otro lado amistades de Furriel también otro sector lleno de Chetá por otro lado amistades de Rabina de este Federico Rey y demás otros lugares llenos de Chetá y así sucesivamente como San Isidro y demás más allá de todo eso y que quedaron instalados en todos los medios o Rosel la cuestión es que yo sabía que había un pacto entre diferentes personajes de hacer esto censurarme plagiarme repartirse pactos entre sí mismos o con otros y ver cómo negociaban el irse enriqueciendo y copando todo y de hecho se juegan situaciones de colosal absurdidad donde yo estoy denunciando a personas que que conozco y con las cuales traté y en algunos casos sí involucra a exnovias y demás y a familiares y resulta que aparecen personajes que no estuvieron ni en las situaciones ni en las vivencias ni en nada cubriendo y después esta cosa Susana Pereira y Susana Pérez Bodria Susana Pérez Bodria es pariente metiendo mano también y Susana Pereira la madre de una ex otra cosa el micro recolector hubo un micro recolector donde la piba que aparece acá en la avenida Las Heras y Pueyrredón es idéntica a a Mica García y después te hacen lo de Mica Suárez y te hacen así pum 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 hay todo un escalonamiento mediático de la URO que está organizado no es casual Concepción del Uruguay Wale Wachub lugares por donde pasaban para ir a Fray Bento algunas personas y demás bueno el paralelo temático constante no sé no sé lo que sé es que sigue la censura pero revisamos los mails viejos y las páginas viejas mías y de todos modos hay una situación tras otra que no que no tiene no tiene no tiene no tiene gollete no tiene gollete y después aparte había un posicionamiento izquierdo en todo el trabajo mío muy anterior y muy previo donde desde el kirchnerismo se me intentó extorsionar para que moderara y torciera mi opinión respecto a un montón de temáticas como también hubo de ciertos personajes que habiendo visto mails al mismo tiempo que dos sectores antinómicos o sea fit y kirchnerismo viendo desde lugares como el anarquismo trataban de hacer extorsiones como diciendo que no sé cosas muy raras cosas muy raras como si tuvieran parte de conocimiento de con quien trataba tal personaje o cual personaje e intentasen hacer un relato en mi contra descalificante pero desde una lógica donde me extorsionaba había sutiles extorsiones sobre lo que le iba a pasar a tal o a cual persona que yo apreciaba o lo que había todo un juego medio raro enrarecido donde yo trataba de averiguar le preguntaba una parte y a otra a quien estaban protegiendo y no no respondían y de hecho es muy claro que persistió esta conducta hasta el punto de encubrir a cuando la ejercían masistas macristas o sea se ve en la cantidad de medios de comunicación que tuvieron el ejercicio en cuestión así que y en los sectores partidarios así que es como si hubiera una infección total toda girada hacia derecha y toda en complicidad se ha repartido mucho dinero porque son muchos los casos de personajes que obtuvieron cosas y no se dedicaban a nada o que tuvieron ascensos astronómicos y no se dedicaban a nada y demás en muchos sentidos y que lograron además tener un montón de cuestiones y después Andy Kuznetsov haciendo ante extranjeros ver que en realidad el que hacía la cuestión esta del personaje de la CEG y demás como que era él no sé son cosas que no o sea copiándome expresiones y formas y demás personajes que me copian y me censuran y aparte que me copian y desfiguran lo que copian no es que copien literalmente no no tiene hay cosas que quedan grabadas porque no no se sabe muy bien qué va a pasar cuando emprendo otra cosa que voy investigando estoy mal de la garganta hace rato